Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, les presentamos a Poncho Zamudio. A todos los solideros en México, un saludo muy especial de su amigo Poncho Zamudio. ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!